Vivo sin tu corazón Vivo sin tu corazón Yo no vivo sin tu corazón Sobre vivo Vivo sin tu corazón Yo no vivo sin tu corazón Sobre vivo Vivo sin tu corazón Yo no vivo sin tu corazón Sobre vivo El recuerdo es la fragilidad del destino Llego al camino que recuerdo contigo Me confunde, me lastima, me enfures Ya no puedo más Vivo sin tu corazón, yo no vivo sin tu corazón, sobrevivo Vivo sin tu corazón, yo no vivo sin tu corazón, sobrevivo La memoria se traiciona a mis sueños perdidos Que nos deja con espacios más vacíos Que transforma, que atormenta me persigue Ya no puedo más Vivo sin tu corazón, yo no vivo sin tu corazón, sobrevivo Por eso vivo sin tu corazón, yo no vivo sin tu corazón, sobrevivo El motivo de un lenguaje de amor asesino Fue que nunca nos dejamos de ver como amigos Yo no vivo sin tu corazón, sobrevivo O no vivo sin tu corazón, sobrevivo Sobrevigo 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 Disco, baby, electronic music Disco, baby, electronic music Disco, baby, electronic music Disco, baby, electronic music Take your house and make your wild sense engaged In the funky flow, people have to feel this thing Nowhere is the same place When all the machines are put together Electro music is so much better If you want to force us, it seems to matter If you don't know how to use it So call it, let me show you how to groove it Disco, baby, electronic music 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 ¡Gracias por ver! 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 Tómala en vida, tómala en vida Tómala en vida, tómala en vida Tómala en vida, tómala en vida Tómala en vida Tómala en vida, tómala en vida Recuerdas como me cuidadas con tanta dedicación En un círculo de dos en dos Pasábamos la tarde con los videojuegos de terror Eras completamente mi compañía Extraño y si repito extraño es porque así se siente estar sin ti Me parte el alma haber cambiado lo que esperabas de mí Por haberte dejado Por no haberte dado alguna explicación Se cayeron las estrellas víctimas de la miseria de mi corazón De esquina a esquina por toda la calle Un río de sangre me persigue Fantasmas de mi grave error Haciendo en mi memoria juegos de miedo Te extraño en la mañana cuando el sol me dice que no estás aquí Y me parte el alma haber cambiado lo que esperabas de mí Por haberte dejado Por no haberte dado alguna explicación Se cayeron las estrellas víctimas de la miseria de mi corazón Se te hace de día Estás tan cansada Y eras completamente Mi compañía Se te hace de día Estás tan cansada Y eras completamente Mi compañía Se te hace de día Estás tan cansada Y eras completamente Mi compañía Se te hace de día Estás tan cansada Y eras completamente Mi compañía se te hace de día ¿Qué te hace de día? Creías que todo era superable Tenía razón Solamente tú sabes cómo no sentirte sola Solamente tú sabes cómo pasártela bien Solamente tú No me esperes No me esperes Te sientes segura Eres intocable De eso no hay duda Tú que todo lo sabes Te hago una pregunta Aún más recuerda Lo dudo Y es que Solamente tú Sabes cómo no sentirte sola Solamente tú Sabes cómo pasártela bien No me esperes No me esperes Como un brazo Puede No me esperes Solamente tú Tú sabes cómo no sentirte sola Solamente tú Sabes cómo pasártela bien ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué nada te llena? ¿Por qué solo importas tú? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no te interesa? ¿Por qué no te interesa? No me esperes Y pasártela bien No, no, no Se le veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se durmió Y no amanecía en su alma Ya que es capaz de sin mirar Y sin dejar huellas quitadas Él derramó su amor por ti Poco antes de partir Él derramó su amor por ti Él derramó su amor por ti Poco antes de partir Él derramó su amor por ti Era su luz y su calor Él derramó su amor por ti Poco antes de partir Él derramó su amor por ti Él derramó su amor por ti ¿Cómo volver el tiempo atrás? Brindarme otra esperanza Él derramó su amor por ti Sin el poder de regresar Se fue al cielo buscando el olvido Aquella noche se durmió Y no amanecía en su amor por ti Y no amanecía en su alma Ya que es capaz de sin mirar Y sin dejar huellas quitadas Él derramó su amor por ti 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 Poco antes de partir Él derramó su amor por ti Y tú lo abandonaste Por mí Por mí Por mí Por mí La desesperación te lleva a todos Hasta posar los sentimientos Tienes miedo a quedar abandonados En la misma situación Están dotadas a ti Por solo una razón Tengo que confesarlo Nunca nadie en la vida se siente como tú Y sin embargo Cada vez que te vas Ya has estado bien Ya no hay necesidad De regalarte más lágrimas Ya no hay necesidad De regalarte más lágrimas Porque por ti Aprendí A encontrar detalles Que antes no vi Al sentir la noche Como un ciego Que te está esperando Solo No tengo la ansiedad Ni la preocupación De saber lo que haces Me salgo a caminar Me tomo un vino Y brindo por la ocasión Cada vez que te vas Cada vez que te vas Cada vez que te vas He estado bien Ya no hay necesidad De regalarte más lágrimas Ya no hay necesidad De regalarte más lágrimas De regalarte más lágrimas De regalarte más lágrimas De regalarte más lágrimas Aprendí A encontrar detalles Que antes no vi Al sentir la noche Como un ciego Que te está esperando Solo Cada vez que te vas Me vuelvo a encontrar Lo que Puedo inspirar Cada vez que te vas Me vuelvo a encontrar Lo que Me puede inspirar Cada vez que te vas Me vuelvo a encontrar Lo que Me puede inspirar Cada vez que te vas Me vuelvo a encontrar Lo que Me puede inspirar Me vuelvo a encontrar ¡Más la tinfo! Tres